La curiosidad es un comportamiento instintivo natural y es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Así que no te muevas, que si haciaremos ese apetito, nos divertiremos en Periquito Express. Hoy en día podemos escuchar sobre los robots, una palabra que nos lleva a pensar en inteligencia artificial e innovación tecnológica. Pero, ¿alguna vez has pensado en el origen de esta palabra? Pues aquí tienes la respuesta. Robot es una palabra que se dice igual en español e inglés y proviene de la palabra checa robota. Que significa trabajo pesado. La primera persona en utilizar este término fue el escritor checo Careca Pet, que vivió entre 1890 y 1938. Que en sus relatos fantásticos, llamó así a uno de los automatas que trabajaba como obreros. En homenaje a la palabra que acuñó, hoy en día puedes llevar un pequeño robot a su tumba, el día 25 de diciembre, que es la fecha de su muerte. Mi sirvienta escocesa lo haría mil veces mejor. ¿Y por qué no estás en uniforme? Esto lo dijo el director del Observatorio Astronómico de Harvard en 1980 a su equipo de trabajo. Este director cumplió su amenaza y contrató a su sirvienta, William Minam Fleming, que se convirtió en la jefa de dicho equipo durante muchos años y se encargó de clasificar decenas de estrellas, además de descubrir la nebulosa cabeza de caballo en la constelación de Orión. En 2009 se estrenó la película Up, en el que se cuenta la vida de Carl Frenixen, quien a la edad de 78 años se embarcó en una aventura. Junto a un entrometido niño scout, los dos realizaron un increíble viaje lleno de aventuras, con dirección a los tepulles en Venezuela. Y todo eso en una casa voladora amarrada a miles de globos. Esto parece un sueño imposible, ¿verdad? Pues un equipo de la National Geographic ha logrado realizar esta hazaña. O bueno, lo logró con una pequeña casa de unos pocos metros de tamaño, y con pocos, muy pocos muebles y hecho de madera liviana. Para esta hazaña se utilizaron globos meteorológicos de 2.5 metros, llenos de helio, y se utilizaron 300 globos. Gracias a esto, voló durante una hora, a 3.000 metros de altura. ¿Volar en casa será la nueva forma de viajar? Creo que de momento seguiré utilizando el transporte tradicional. En Australia tuvieron que censurar un capítulo de Peppa Pig. Esto porque Peppa Pig se mostraba cariñosa y muy amable con una araña. Algo que en este país sería muy peligroso, ya que en su mayoría, las arañas de Australia son mortales. En Bulgaria, un hombre llamado Dobby Drovet, durante su vida, pasó mucho tiempo pidiendo limosnas por la calle. Pero todo el dinero recolectado era donado a causas de caridad y orfanatos. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Este hombre falleció el 13 de febrero del 2018, a los 103 años de edad. Hoy en día es conocido como el santo de Bailobo. El cambio climático es un problema global, y cada ayuda es bien recibida. Por esta razón, los suizos cada verano cubren con matas reflectantes el glaciar Rodano. Gracias a esto, el deshielo se ha reducido hasta un 70%. ¿Sabías que entre las pruebas de calidad de Samsung, para sus teléfonos celulares, utilizan un robot trasero? Sí, así como lo escuchas. Esto lo hace para comprobar que sus teléfonos no se deformarán ni se romperán, como el famoso iPhone 6. Ahora, un dato que probablemente no te servirá de nada. ¿Sabías que el vuelo más largo que ha realizado una gallina es de unos increíbles 13 metros? Antes de continuar, no se te olvide suscribirte y darle like a este video. Y activa la campanita de notificaciones. ¿Te has puesto a pensar en las medusas? Probablemente no. Pero te imaginabas que si dejas una de estas criaturas debajo del sol, después de un rato no la encontrarás. Ya que se habrá evaporado, por ser un 98% agua. Stephen Hawking realizó una fiesta donde los únicos invitados era la gente del futuro, que haya viajado a nuestro presente. Desafortunadamente, nadie acudió y lo declaró como una muestra de que el viaje en el tiempo no es posible. ¿Te gustan los Simpsons? Pues te diré que el personaje de Payaso Krusty iba a ser la identidad secreta de Homero. Esto lo haría para despertar la admiración de su hijo, Bart. Sin embargo, la idea fue desechada al final. ¿Por qué le revelaremos vergonzosos secretos acerca de los adultos de Springfield? Vaya, al menos ya no hablarán de mí. Tenemos muchas cosillas más sobre Homero, ¿sí? Te presento a los caballitos pigmeos, descubiertos por George Barkiband, quien los encontró por accidente. Pero no te dejes engañar por su aparente ternura, o por su tímida mirada en sus ojos. Estos caballitos son feroces depredadores. Sus presas son los copépodos, y aunque no lo creas, estos crustáceos son increíblemente difíciles de atrapar, ya que escapan a una velocidad de 500 cuerpos por segundo. Los caballitos se acercan sigilosamente a su presa, y a un milímetro de distancia atacan. En fin, F en el chat por los copépodos. Este fue el primer dedo de espuma que se creó. Aquí lo puedes ver junto a su creador, Steve Chemellar. Sí, pero no lo tendrás, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Es porque yo soy el número uno. Oreo es la galleta más popular y vendida en todo el mundo, y una de sus fortalezas que le ha permitido perdurar, a pesar del tiempo y las diferentes modas, es su icónico diseño, el cual tardó cuatro años de planeación. Hay algunos países con leyes que simplemente son ridículas, como en Francia, donde está expresamente prohibido ponerle de nombre Napoleón a cualquier mascota, en especial a los cerdos. ¿Sabías que ciertos estudios han comprobado que la música puede hacer crecer más rápido a las plantas? Esto es porque las vibraciones que generan son similares al viento, que las estimula para su crecimiento. La música clásica es la que las hace más felices. Por su lado, el rock o el heavy metal las entristece. ¿Sabías que la marca de autos de lujo, Mercedes-Benz, hizo una colaboración con Nintendo en el videojuego de Mario Kart 8, donde está disponible de forma gratuita la camioneta GLA su, el roster clásico de 1957 y un monoplaza de los años 30, para que puedas recorrer las increíbles pistas de este juego. Las cucarachas son los insectos más primitivos que existen hoy en día, con fósiles que datan de hace 300 millones de años, convirtiéndolos en uno de los más antiguos y que probablemente seguirán aquí, incluso después de la extensión de los humanos. Este es el internado Burgess Hill, ubicado en Londres, Inglaterra. Y aunque parezca una escuela común y corriente, en realidad esta institución no tiene casi ninguna regla, por lo que los alumnos pueden fumar, beber, llevar sus mascotas a clases e incluso conducir sus motocicletas por todo el campus. Como te lo podrás imaginar, esta escuela no duró mucho. Gorillaz es una banda de rock, pop y música alternativa, conformada por los personajes animados 2D, Murdoch Nichols, Russell Huff y Noodle. Ya que estos personajes son ficticios, no tienen una voz original y tienen que ser interpretados por cantantes y músicos reales. Algunos de estos músicos son Snoop Dogg, Yamiroquai, D12, Redman, Ike Turner, el grupo Buenavista Social Club y muchos más. Este es Javier Botet, un actor con síndrome de Marfan, un desorden genético que hace que las personas crezcan mucho y sean muy delgadas, con unos brazos y piernas extremadamente largas. Botet mide 2 metros y pesa 54 kilogramos. Ha interpretado papeles importantes como Slenderman, Red 2, Diamond Flash en 2012, Red 3 Genesis y en 2020, Malasaña 32, entre otros. Among Us es un juego que se volvió muy popular rápidamente, gracias a su simpleza. Es por esto que el canal de YouTube, Lumpy Touch, realizó una animación de este videojuego en versión retro para la Game Boy. Te dejaremos el link de su canal para que puedas apreciar su trabajo. Puede que esto suene obvio, pero en el mundo existen más hormigas que humanos, más precisamente, 1.600 millones de hormigas por cada humano en la Tierra. Es cuestión de tiempo para que nos conquiste. Los osos hormiqueros son unos glotones, ya que estos animales comen alrededor de 35.000 hormigas por día. Estos animales son nuestra esperanza cuando las hormigas ataquen. La Universidad Oxford es mucho más antigua que el Imperio Azteca, tan antigua que la Universidad de Oxford fue fundada en el año 1096, mientras que el Imperio Azteca en el año 1428. ¿Cómo te quedaría si te dijera que el azúcar fue un objeto de lujo? Bien, en la Edad Media era considerado así, ya que como era importado del Medio Oriente, era considerado exótico y sumamente caro. En Irlanda e Inglaterra, en la época de la Revolución Industrial, había un curioso trabajo, el cual era despertar a los trabajadores de fábricas, canteras y minas de carbón. A estas personas se les llamaban Knocker Up. Las abejas pueden reconocer los rostros humanos, puesto que las abejas pueden ver lo mismo que los humanos. Así que, si molestas a un panal de abejas y te lo vuelves a encontrar, date por muerto. Que no se te olvide suscribirte, darle like y mandarnos tu dato curioso. Y como los periquitos, es hora de emigrar. Así que nos vemos en el próximo video.